La Unión de Músicos Independientes Es impresionante el stand de la radio, muy bonito y sobre todo el espacio que nos han dado a nosotros como músicos militantes de la música, buscando la ley nacional de la música y Sonar TV que son dos proyectos muy importantes y sobre todo en el marco de la Feria del Libro que también nos invita ahora a recorrerlo, así que estamos muy contentos con todo esto. Bueno, la verdad que el stand es un lujo, al igual que la programación que estamos viendo ahí, algunos personajes y también lo de rock nacional, así que estamos muy contentos de haber podido participar de este evento y de poder contar algunos de los proyectos que estamos, como la ley de la música y Sonar TV, el canal estatal público de música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es donde debe estar? Bien a la vista con un cristal transparente y tratando de dar la verdad que otros retasean.